Estamos emitiendo una alerta verde para la zona costera de nuestro país y para los departamentos de San Miguel y La Unión. Las autoridades además explicaron que la alerta preventiva se debe a un sistema de baja presión que estará afectando la zona norte de Centroamérica, ingresando humedad a El Salvador, el cual también amenaza con convertirse en depresión tropical. Las lluvias se aumentarán principalmente en horas nocturnas. Podemos esperar máximos acumulados de lluvia principalmente al norte y la carrilera volcánica del país con énfasis en la zona oriental del territorio. Las cantidades de lluvia pudieran reducirse un poco con distribuciones similares a las que hemos registrado durante los últimos días. Lo mismo para el fin de semana, sábado y domingo. Las comisiones de protección civil municipales y departamentales deben estar alertas ante cualquier eventualidad. De momento las clases no están suspendidas, pero se hizo recomendaciones a los automovilistas y a las personas que viven cerca de los ríos y quebradas ante posibles desbordamientos. La Dirección General de Protección Civil se mantiene en alerta institucional. Esto implica que nuestro personal debe saber que entra en un régimen especial de trabajo y pueden ser convocados en cualquier momento. En la zona de los departamentos de San Miguel y La Unión, donde se ha focalizado la alerta, recientemente también han estado bajo un enjambre sísmico. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.